Y aunque tú no lo sepas Yo me he inventado tu nombre Me drogué con promesa Y he dormido en los coches Y aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Y aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se queda Fría cuando te marchas Y he blindado mi puerta Y al llegar la mañana Y no me di ni cuenta De que ella nunca estaba Y aunque tú no lo sepas Que nos desdijamos tanto Que con las manos tan llenas Que cada día más flaco Inventamos marea Tripulábamos barcos Y entendía con besos Y el mar de tus labios Y aunque tú no lo sepas Me he inventado tu nombre Me drogué con promesa Y he dormido en los coches Y aunque tú no lo entiendas Y aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se queda Y he blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta Y aunque tú no lo sepas Me he inventado tu nombre Me drogué con promesa Y aunque tú no lo sepas Y aunque tú no lo sepas